Mira tu regalo, allá abajo, ese es de Alicia, por ahí te tuve que echar porque no me cabía en el mío, algo de parroman, no esos dos dorados No, pero yo quiero que te siente y lo enseñe como hice con todo el mundo, un videíto Bueno, un presentico, ese es de Alicia, todo esto es de Alicia, no, eso te lo mandé yo para Román, pero te lo puse ahí, para Román, porque no me cabían en la java de él Y esto está bello, como Alicia sabe que me gustan las velas, este es el hobby mío, Alicia, dice en el club porque me encanta Ella siempre está poniendo vela en su casa Este es el hobby mío, las velas, oh me encanta, mañana mismo las voy a poner, el lunes que voy a limpiar, las voy a poner Sí, porque ya no sabía yo Y el color que tiene, es, oh me encanta Me encanta, me dice por la vela el gusto, mi amiga, gracias, muchas gracias